Esto lo he contado en argentinamundo.com y ahora lo voy a hacer en una charla. Lo cierto es que no tuve tanto éxito como yo pensaba. A veces no queremos saber de dónde vienen las cosas, por qué esto se llama así o aquello asá. Pero mire, les voy a contar la historia de una música, de un baile nuestro. Así comienza esto. Bueno, en 1989 hacemos vacaciones en el Consejo de Llanes, en una aldea arriba, en la falda de la montaña, que ahí son los picos de Europa, la cordillada cantábrica, que es Porrúa, una pequeña aldea. Es el mes de agosto y cuando llega el 9 de agosto es la fiesta patronal. Ellos honran a San Justo y San Pastor. Vamos a la plaza y cuando vamos llegando a la plaza, yo escucho una música que me remonta a mi época de escolar. Tanto de la escuela en mi pueblo de General Vicera, la escuela de Rosario, el normal número 3 también de Rosario. Porque era esa típica música, ese baile, pero no podía recordar qué era concretamente. Porque, claro, estaba en Asturias y me sonaba algo parecido y le pregunté a un señor, mire usted, esa música me resulta familiar. De allá, ¿cómo se llama? Ah, dice el pericón. Hombre, el pericón. El pericón. Ese que nosotros llamamos el pericón nacional. Y que vi en internet, se andan peleando uruguayos y argentinos, argentinos y uruguayos, como siempre, para ver de quién es el pericón. Si es de uno o es de otro. Miren de dónde viene el pericón. Bueno, allí les pregunté y ellos, aclaro, nosotros le creábamos una casa de lo que dice aquí un indiano, que estaba en Venezuela viviendo. Generalmente el indiano ya es cuando vuelve, pero ya con tener una posesión aquí se dice que es de un indiano. Que vive en las Indias. Que es como decía Colón y se decía en su época que era aquello a lo que habían llegado. La hermana y otra gente allí del lugar, nosotros desde la ventana de la casa veíamos el mar, el mar Cantábrico. Varios de ellos nunca bajaron para llegar a la costa del mar Cantábrico, para entender cómo es la gente montañesa. Bueno, entonces le pregunta y dice, mire, esto viene de muchos siglos atrás, seguramente ha entrado por el puerto. Y bueno, se baila aquí, se baila en otros lugares como Liébana, Cantabria, que es pegado allí, está Potes que todavía es Asturias y enfrente está Liébana, siempre en los picos de Europa. Lugares preciosos, encantadores. Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, toda esta franja de la costa norte de España es encantadora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y entonces me comenta este señor que la música posiblemente haya llegado del barco, pero yo me puse a investigar, me puse a investigar. Digo, a ver, Pericón, 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 Perico es Pedro, aquí en España. El otro es Pericote, el de Liébana, que Liébana es famosa porque hay unos famosos documentos medievales que eran los que se usan para cantar el Códice, que esos libros grandes que ponían en el centro, en los coros de los sacerdotes, en el coro de las iglesias, para cantar. Y el famoso Códice de Liébana, por el que viene gente de todo el mundo a verlo y valorarlo. Pericote, Pericón, tiene que haber un Pedro aquí. A ver, voy a buscar, me puse a buscar un Pedro que fuera Pedro el Grande, Pericón, un Pedro grande, y Pericote lo mismo. Y encuentro en Aragón, Pedro el Grande de Aragón. Hijo nada más y nada menos que de Jaime I, el conquistador, o como se dice en Barcelona, en Cataluña, en Valencia, en Baleares, Jaume I. El padre había sido un rey impresionante que extendió el reino de Aragón a estas regiones, lo consolidó, más Córcega, más el norte de Italia, donde Milán era tierra de Aragón, en el valle del río Po, muchas de las ciudades entonces importantes de Italia eran reinos de Aragón, o parte del reino de Aragón. Lo cierto es que, ¿qué pasó con Pedro el Grande de Aragón? Él vivió entre el 1620, 1685, en el 62, en 1662 se casó. ¿Con quién se casó? Con una noble francesa, y la boda fue en el castillo de Montpellier, en Francia. Y allá se fue la corte. Esos viajes eran de años, a lo mejor están ocho meses entre que iban y venían. En la corte van cocineros, van los soldados de la guardia, van los modistos, los peluqueros, va todo el mundo que tienen que servir a los reyes. Y cuando vuelven de allí, traen un baile y lo implantan en distintas regiones de gente que ha ido en ese grupo. Y indudablemente han ido asturianos, posiblemente en la cocina, porque son muy buenos cocineros, o en la guardia. Y así llega esa música francesa, que es cortesana. No es esta la única música cortesana que tenemos en Argentina. También el minué y otros bailes de allí, de la provincia de Buenos Aires, de las estancias, de las familias nobles de ahí, de la zona nuestra de Buenos Aires. De la primera horneada de gente que ha habitado nuestro país. De gente con poder económico. Y entonces, llega esa música aquí, y los asturianos la llevan a América. Como pasa con mucho del folclore nuestro, porque llegó con la guitarra. Es decir, ¿por qué hay tantos ritmos de aquí? Se transforman, se unen a ritmos autóctonos de allí, con otros instrumentos, y salen nuevas músicas. Me comenta mi amigo Felipe Pinto, que es un experto en folclore de Sudamérica, y especialmente él canta folclore argentino, canta y toca con su conjunto en Madrid, desde que era universitario. Toda su vida, vinculado con el folclore argentino, le han dado un premio en Buenos Aires por ese motivo. Y me comenta eso, que especialmente dice que los sacerdotes, la gente que iba a realizar tareas ecuménicas a América, ellos fueron los que, en los coros de las iglesias que iban formando y demás, allí se fue implantando temas de aquí, adaptados allí, y surgieron nuevos temas. Pero están vinculados musicalmente y por temática, como el Villancico. El Villancico se canta aquí, y se canta en el altiplano, tanto del lado de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia. Y esas son las historias que a veces uno cuenta, y dice, pero si es el pericón nacional. Sigámosle diciendo, el pericón nacional, no pasa nada. Me contó un amigo el otro día, yo no lo sabía, que el ceibo tampoco es una planta nuestra, y sin embargo es la flor nacional. No pasa nada. Pero la verdad es que viene, no de Montpellier, viene de las cortes francesas. Solo que de Montpellier lo trajo a España la corte, los cortesanos que fueron con este Pedro el Grande de Aragón, que claro, se tuvo que poner el Grande, porque venía después de Jaime primero, y había que darse algún valor. El otro era el conquistador. Pero lo cierto es que si ha trascendido para nosotros, ha trascendido como pericón o pericote, Pedro el Grande. Así son las cosas, amigos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Faseito del camping de Andaba de Pericón Nacional! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!